El día de San Valentín y la Semana Nacional del Condón, sí, del condón, son oportunidades para elevar la voz sobre el uso de preservativos y evitar así el riesgo de enfermedades de transición sexual, transmisión sexual, quise decir. Ayram, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayram es una especialista en salud reproductiva de la mujer y todavía hay cierto resquemor o vergüenza hablar de algo tan sencillo como es el preservativo que tiene que estar en todas las casas y en todas las familias porque es parte de la salud sexual. Sí, es muy importante que muchas personas piensan que el condón solamente es para los jóvenes, pero no, sinceramente es para todo el mundo, no importa la edad que tengas y es el único método anticonceptivo que te protege con cualquier enfermedad de transmisión sexual, es el único. Hay que tener clarísimo que no se trata ni de disminución del placer ni algo que sea en contra de mayor o menor masculinidad, la cuestión es que lo primero tiene que ver con cuidarse porque cuidarse es quererse uno y también a su pareja. Claro, claro, y es la única forma que tú puedes prevenir cualquier problema que vayas a tener, o sea, puedes evitar un embarazo, puedes evitar una enfermedad de transmisión sexual, puedes evitar el SIDA que es uno de los más grandes de enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura, entonces son muchas otras cosas. Como ustedes pueden ver en pantalla hay de todos los colores, de todos los sabores, de todas las formas, incluso utilizar también bien el preservativo hacia el juego previo sexual como para poder utilizarlo. Sí, los de sabores son muy normalmente usados para la parte de lo que es el sexo oral, también tenemos para los que no tienen, los que son alérgicos al látex, también hay para eso. Hay muchas mujeres que son alérgicas al látex y que deciden no usarlo, pero hay preservativos para aquellas mujeres también. Exacto, y también está el de la mujer. Hay preservativos, claro, hay preservativos que son para la mujer, que ellas deciden colocárselo, por supuesto. Claro, sí. Bueno, ahí están viendo en pantalla que el uso correcto y constante de los condones de látex para hombres reduce el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual y el virus de la inmunodeficiencia humana. Atención, todos estos preservativos ustedes los están dando gratis, siempre en Plant Parenthood. Sí, siempre que vengas a la clínica, ahí tenemos una pequeña cajita donde están todos los condones, todos los días, que estamos abiertos de lunes a viernes, todas las horas y hay unas bolsitas para las personas que se lo quieran llevar. El consejo a las madres que están con niñas que están empezando a desarrollarse y todavía, bueno, no comienzan a tener sus relaciones sexuales. ¿Cuál es el consejo para estas madres? El consejo es educar, más que todo educar a las personas en qué es lo que es verdad un condón y no tener aquella timidad, sino es de manera prevención a todo el mundo. En general, muchos educadores dicen que verlo y tenerlo y hablar con sus hijos acerca de eso le quita el tabú. Sí, eso es muy cierto. Al momento que tú tienes una relación con tu hijo o hija abierta, explicarle todo y mostrar las cosas como son, es más fácil. Concretamente, ¿cuáles son las mayores preguntas que les llegan a ustedes acerca del condón en el centro donde ustedes trabajan? Muchas veces es que se quita el placer, no, el placer es lo mismo, que si soy alérgica al látex, que muchas personas no saben que existe el del látex, que si el tamaño es muy pequeño, es un solo tamaño para todo el mundo. Eso es, no hay pequeño, grande, mediano, no, es un solo tamaño para todo el mundo. A los adolescentes, entre ellos muchas veces no saben ni siquiera cómo colocarlo y en muchas escuelas no hay este tipo de educación sexual de cómo colocar el preservativo, que es fundamental para que estas enfermedades no traspasen en las relaciones. ¿Qué le decimos a los padres? ¿Hay alguna web especial donde ellos puedan tener información de cómo pasar ese conocimiento? Sí, en la página de planparenting.org están los videos y hay también personas que te ayudan con preguntas acerca de los condones. ¿Qué es lo que, cuáles son esas preguntas, las principales preguntas además de las que dijiste? ¿Cómo prevenir de usar las pastillas plan B? ¿Qué método anticonceptivo puede usar? Preguntas en generales. Así que bueno, recuerden todos que en la semana del amor lo principal para tener en cuenta es quererse y querer a la persona que está con uno. Todos los que están afuera de la pantalla me están pidiendo, ¿este es para vos? ¿Este es para vos? A todos ustedes ya les voy ardando porque bueno, todos quieren tener preservativos, obviamente no tienen que ver con la semana del amor sino con la concientización. Gaby. Interesante información y usted recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas la puede encontrar en www.latinos.com como por ejemplo, ¿sabía usted que el corazón de los latinos peligra ante estilo de vida estadounidense? Si quiere saber más sobre este tema y muchos más, usted puede ingresar en este instante a www.latinos.com el portal de los latinos en el mundo. Quédense con nosotros porque le explicamos qué sucede con esa imagen que está en pantalla al volver.